Escocia vota sobre tres siglos de historia. El referéndum decide sobre el futuro del Reino Unido y marca el paso para otros soberanismos. El referéndum ha galvanizado a Escocia. El 97% de la población con derecho a voto se ha registrado para poder ejercerlo y se espera una participación de más del 90%. Los sondeos no son concluyentes. El último publicado el miércoles por la tarde otorga el 52% al no y el 48% al sí. Los de la víspera se inclinaban también por el no, pero con el sí recortando distancias y tan cerca ya que no hay un pronóstico fiable. Las casas de sondeo pueden ser la primera víctima del referéndum. Martin Boone, director de la consultoría, cree que los que predicen una gran igualdad pueden estar equivocados y que puede haber un resultado muy claro. Pero no ha dicho a favor de quién. Parece inclinarse por la victoria del no al subrayar, como muchos, que hay un voto oculto del no de gente a la que le da vergüenza decirlo.